con el ozman de culo javi siempre para no reventar almudón te acuerdas? si ayer la de a uno y si en que se me sale de piscina de la vez y de tira el tal de frente al ser humano y por el culto ojo yo me de culo cuánto será en el principio 14 los dos yo no puedo hacer de algo Buf, buf, buf Que Javi Hola Porque te llevas mejor coche que yo Si te quedas fuera vas perdiendo vida que lo sepas eh Lo se me ha pasado al entrar Le he dicho va voy a sacar a ese tío Hay dos que han muerto porque los ha dado Si han tenido un accidente Alguien les ha golpeado Nada esto hay que hacer que aguante el coche lo máximo posible Hasta que ya solo quede Empiezas a reventar el coche ahora Al final mueres obviamente ¿Donde estas? A TV Hay un coche volcado ya Acabo de hacer una esquivada Uno Pero una liberada acojonante Trece Bueno macha traba bien el coche eh Ahí estamos Acabo de hacerlo Te molaría que fuera una esfera con el nitro te imagínatelo Vaya acabo de tener un accidente de culo Contra ti Anda huevos No no te he tocado Si Te he hecho puré Pues a mi no me has tocado Dios mira va uno haciendo lo mismo marcha atrás Y le das tu Ojo Ojo ya suena el huevo de coche El Y Y Y Y Y Y Estaría hecho puré Y la has tocado ya suficiente Lo mejor de marcha atrás es que tu quieras un poco Y caro quieras un montonazo Les dejas Si Porque llevar la rueda detrás La rueda la llevas atrás En vez de delante El ángulo del momento es mucho más gordo Si si Nada lleva aquí si como me está ataca Las puertas abiertas eh por supuesto Para hacer más drag Acabo de encendiar la otra Es que están hechos puré ya Javi Vamos a ver Bueno hay uno que suena por ahí Y Y Rrrrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrrrrr 11 Mira Van cayendo ya Me he quitado una puerta BUM Jajaja Acabo de explotar uno Creo que eres tu así Si Jijiju Bum Jijijij Jajaja Que buena como suena Bueno, voy a pasar al ataque Voy a ver si elimina este tío Nah, hay que dar nueve todavía, Javi No, pero es mi vecino El que salió al lado mío Mira como me intento atacar Lo acabo de dejar Esto es lo típico, que freno de mano Y giras, cambia de dirección Ala, campeones Sí Te persiguen a ti y me he cruzado yo entre medias Ahora viene a por mí El Little Jacob Ah, ese es del GTA IV, ¿no? Sí El negro Sí, sí, eso sí Mierda, ahora mi coche es una chungo Joder, qué asco de sonido Nueve Ocho Ese es el que era mi vecino, el que salió al lado mío Que estaba, pero al ras No me faltaba nada Joder, cómo suena el Little Jacob Uy ¿Estás hecho un puré, Nacho? Yo estoy hecho mierda Por eso estoy corriendo hacia adelante Para coger velocidad Vale, ahora sí que estoy jodido yo también Estamos todos para el arrastro ya Hay que conseguir que se pegue la gente contra nosotros Te cruzas Y si hay casualidad, pues oye, lo típico Como en las pelis de zombies que vas corriendo y te cruzas con alguien vivo Y le persiguen al otro Y le persiguen al otro y dala ¡Adiós! Feliz del Jacob, adiós Si te van a perseguir, ¿qué hay que hacer Javi? Ir hacia el medio casi coger velocidad Bueno, Javi, tienes todos los tíos detrás de ti Cambia, cambia de posición o algo Ese va por mí, ¿no? Sí Esa es la campeón Bueno, quedan cinco, pues totalmente tranquilo Pero dos somos nosotros Quedan tres Dos Quedan dos A ver por cuál vamos, Nacho Yo estoy hecho puré El cripple este Pero vamos a intentar que se lo junte con el otro Bueno Bueno, el si va en el este Si rinca El si oque a este Este ha hecho puré Vamos por él Es que va hacia la izquierda, ¿no? Vale, voy a ir de frente Vale ¡Mierda! Yo estoy en llamas Que me has colado por medio Estoy pegado al le cripple este A ver si lo mato ¿Lo he matado? ¿He matado al otro? No Mierda, pues me he quedado pegado a él Intentando hacer una bomba explosiva ¡Ju! Pues vaya asco Me puede haber matado Dos Yo creo que lo he matado Estamos los dos hechos puré Estamos los dos hechos puré Bien, voy a ganar Está riendo Guay Escóndete y no ardas tú No, sí, aquí lo pones Que hasta me he ganado No, sí, aquí lo he matado a él No, sí, aquí lo he matado a él Lo que he matado a él Gracias por ver el video.